Un poco, un poquito de tiempo esperamos Al que ha de venir Jesús pronto vendrá Orando y leyendo cristianos velemos Que pronto oiremos el grito aquí está Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Los muertos en Cristo serán los primeros Que al mando de Dios todos despertarán Y luego los vivos seremos postreros Y a todos unidos nos levantará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Con mando y con voz de un arcángel del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!